Shalom Nikulam Estamos aquí de vuelta amada familia Mishpachá de Israel el siervo de Yod-Hei Bab-Hei el que escogió, el que escucha atentamente la voz de Shofar a la Torah viviente y sus consejos en obediencia al acostarse y al levantarse cuando recitamos el Shema para andar con la guía de su Santo Espíritu y quien retiene la bendición sobre su posteridad Soy Liyah Ushem Ben Abraham y este es el podcast Aleftab el que era, el que es y el que ha de venir En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional Esperanza, Misión, Casa de Israel que corresponde a la quinta Liyah de la Parashah Número 25 que lleva por nombre Zab y que significa ordena o encomienda para referirse a lo que el Eterno encomendó que Moshe transmitiese a Aarón y a sus hijos los kohanim, los sacerdotes Esta Liyah la podemos encontrar en el libro Sefer de Baikra o Levítico capítulo perec 8 versículos 14 al 21 Antes de empezar damos gracias a nuestro Hacedor y Creador que ha sido benevolente a lo sumo desde antes de que naciéramos el Elohim eterno y viviente, uno y único que derramó de su agua fresca en suelo sediento su lluvia en tierra seca y su Ruach Hakodesh sobre su linaje de Kohanim, de sacerdotes en el que quiere que estemos incluidos y hagamos a diario sacrificios Tachor, limpios, puros y santos que establezcan su presencia, su Shechina Hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torah Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del Universo que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah Empezamos este estudio en el capítulo 8, versículo 14 del libro Sefer Baikra Nos dice la bendita Torah Trajo el toro de la ofrenda por el pecado Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del toro de la ofrenda por el pecado Una expresión oportuna de su sentido de indignidad una confesión pública y solemne de sus pecados personales y la transferencia de su culpa a la víctima denota este acto registrado en estos versos Aarón y sus hijos eran pecadores también Eran hombres débiles como nos atestigua el escritor de la carta a los hebreos a los hibrín capítulo perexiete versículo paso 28 de este libro nos dice La Torah constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles mientras que la declaración juramentada que vino después de la Torah constituyó al hijo perfeccionado ya para siempre y acá refiriéndose a nuestro Adón Yeshua HaMashiach como nos enseña también el mismo libro de Ibrim o Hebreos en el capítulo perex cinco pasuquín versículos dos y tres Él puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados ya que él también está rodeado de debilidad y por causa de esa debilidad debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo y el perex ocho versículo paso 15 de Baikra nos continúa relatando Y lo inmolaron Moshe tomó la sangre y con su dedo puso un poco en cada uno de los cuernos del altar purificando así el altar Entonces derramó la sangre al pie del altar así lo consagró para hacer expiación sobre él Moshe sirvió como sacerdote durante los siete días de ordenación de los cuani Él hizo todos los sacrificios y enseñó así a Aarón y a sus hijos cómo hacer todo el servicio en el Mishkan o el Tabernacle Todagavá muchas gracias sumo gadol y perfecto Cohen sacerdote eterno que nos das ejemplo de pulcritud transparencia, pureza e intenciones limpias Te pedimos con todo respeto y subordinación que nos ayudes a crecer en Kedushah en santidad para poder conocerte en intimidad y ser guiados por tu Ruach de santidad, tu aliento, el que da vida el que aconseja, confronta y conduce por sendas de rectitud a toda verdad a toda emet, a ti Mashiach sublime gracias porque los diferentes tipos de servicio que se practicaban en el Mishkan, en el Tabernáculo por parte de los Kohanim, de los sacerdotes, hijos de Aarón reflejan nuestra naturaleza inclinada a lo malo al pecado consciente e inconsciente a la culpa y a nuestra enorme necesidad de rectificación diaria para limpiarnos constantemente hasta despojarnos de toda levadura e ir acercándonos y elevándonos a tu trono de favor y justicia e ir alcanzando un estado de menor contaminación para ser consagrados y vivir una vida conforme a tus perfectos y gloriosos planes de redención y hacemos la verajá la bendición por haber leído la Torah Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros Bendito eres tú, eterno, que da la Torah Hemos orado en nombre y por los méritos de nuestro Adón De Shem uvema Shem, Yeshua HaMashiach Gracias por acompañarnos a Him y Hayot en el estudio de la Quinta Aliyah de la Parashah Zab Shalom, shalom amados y si el Eterno así lo considera prudente nos encontramos en otro episodio de Aleptab El que era, el que es y el que ha de venir de la